¡Gracias por ver! ¡Ondas! Adorarás estos otros clásicos. Esta es mi parte favorita. ¡Corre! ¡Dulce! ¡Exacto! Llévate a casa tus películas favoritas. ¡Eres mercancía invaluable! Para una noche de entretenimiento que toda la familia disfrutará. ¿Es un musical? Sí, pon esa cosa horrorosa ahí. ¡Oh, verás! ¡Oh, verás! ¡Corte! ¡Qué pasaron! ¡Corre! ¡Hora de actuar! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Adiós! ¡Dónde! ¡Lóstima! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Walt Disney Pictures presenta las películas de Pixar Animation Studios. Toy Story... ¡Estás volando! No estoy volando. Estoy cayendo con estilo. ¡Bichos! ¡Demasiado bueno para ser verdad! Toy Story 2... ¡Este fue el mejor final para el rodeo de War! Y Monsters, Inc. ¡Qué bueno que volviste, Mike! Siempre tengo que cuidarte bien, peluco. ¡Colecciona tus videos y DVDs favoritos hoy mismo! ¡Uh-huh! ¡Pediré una copia de la cinta! ¿No hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Look at that! ¡And discover more treasures only on DVD! ¡Including cool games like Find Scrooge McDuck's Treasure! ¡I really like it! Disney's DuckTales the Movie, Treasure of the Lost Lab on Disney DVD and Video. Everyone knows them. Surprise! Everyone loves them. Now, bring them home in three volumes. Available for the first time ever on Disney DVD and Video. Join Disney's greatest stars in some of their greatest and funniest adventures ever. With Mickey Mouse, Donald Duck, and, of course, Goofy. Hmm, something wrong here. With interactive games and trivia activities. Bring home the classic adventures your whole family will love. Everybody loves Mickey. Everybody loves Donald. And everybody loves Goofy. Only on Disney DVD and Video. I'll be seeing you. In 세계, Welcome to thezech. Good night. Who did that? ¡Suscríbete al canal!